Con Marmalade empezamos a finales del año pasado, del 2022, y con ellos empezamos a hacer la pre, que significó un viaje de pre-scouting local, donde les presentamos un montón de locaciones, y de ahí rápidamente se seleccionaron estas locaciones que ellos querían para una parte de la película. En esta ocasión la producción es muy distinta a lo que se hizo con Transformers, porque en Transformers viene una primera unidad y después una segunda unidad. Entonces se filmó con los actores, con el equipo completo. Eso para Paynton se va a hacer solo en Inglaterra. Y a Latinoamérica, que es Colombia y Perú, solo viene una segunda unidad y no viene ningún actor. Entonces en ese sentido es una producción más pequeña, más rápida, más flexible, para que después, cuando ellos vengan, en menos de una semana ya se filma y se termina todo. Nuestro primer aliado es PromPerú. Con ellos, digamos, a través de cartas de recomendación y a través de reuniones, donde ya se definen qué locaciones se van a filmar, ellos nos ayudan tanto en la coordinación como con cartas de recomendación del proyecto. Ya con esa credibilidad, diferentes organismos como municipalidades, como, digamos, otros ministerios, saben que el proyecto es sólido y se va a llevar a cabo. Vamos a empezar ahora una mesa de diálogo. Es muy importante que la visión sea, digamos, unánime de lo que se tiene que hacer y tal vez que entiendan bien qué es lo que se va a hablar en esta mesa. Lo ideal es enfocarse en lo que es promoción de locaciones y en que sea Perú un destino, digamos, más fácil y favorable ante una producción internacional. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!